y a mí me pareció dentro de las barbaridades que resaltar la gente que hace bien hablamos de un tipo un imbécil que entró a un cuarto oscuro y orinó y bueno nada tantas cosas pero hubo cosas lindas por ejemplo uno que fue vestido de bananín y bananón este muy muy lindo otro que en Mendoza una mujer que fue disfrazada con su vestido de novia no se había casado la noche anterior pero hubo alguien que para mí la verdad que aparte ya conocido lo he visto en la tele y la verdad que aparte tuve la posibilidad de charlar ahora y la verdad que parece muy buen tipo y lo quiero agradecer que charle con nosotros el iron man de luján lo viste bueno es gustavo lo yácono gustavo buenas noches gracias por charlar con modo gata cómo andas hola cómo andan todo bien 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 gustavo este gracias por atendernos aquí en la ciudad de la plata qué repercusión tuviste y eso que por lo que leían las crónicas fuiste muy temprano y hasta casi queda como como ahí en las mesas sí sí bueno era toda una cuestión que ya estaba programada ya estaba en realidad yo no es la primera vez que hago campañas así este con lo mío con el tema de iron man y he sido viral digamos ya varios años atrás lo hice y el huila otra vez a las pasos vestido como me visto todo el tiempo porque bueno estoy todo el tiempo es básicamente el tema de tener un aire al tema de iron man no al tema de de toni start entonces fui a las pasos este y se hizo viral todos los medios me fueron rescatando bueno fue iron man entonces en un momento los 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 amigos me decían anda con el traje anda con el traje y la gente de televisión también me dice hay iron man porque no vas con el traje es algo una nota divertida total no estoy haciendo nada nada solamente voy con mi traje así que bueno programé armarlo y si de repente cuando llegué si era apenas arrancando el comicio y faltaban un par de presidentes en una de las metas entonces ahí se jugó con un poquito que me quede con el traje pero en realidad vinieron al toque los los presidentes así que se jugó un poco con eso bien aparte gustavo tenés un instagram que es el show de iron man todo junto este que aparte te puede ahí bueno cuento un poquito tu historia este te pueden contratar no sé para show fiesta el instagram es show de iron man la él no va no no directamente show de iron man por alguno que me busque después me van a ver ahí que está la foto mía en nueva york estoy en el puente de brooklyn bien la verdad que me imagino cuando ingresaste allí al colegio iba está la foto el pasillo vos entrando me imagino la gente la gente buena onda no y aparte me conocen todos ya me conozco la gente sabe que me conocen como el iron man argentino y en luján el iron man de luján entonces cuando yo llego ya ya me conocía yo había ido la otra vez aunque habían cambiado creo que algunas de las las autoridades de mesa y que yo llego y estaban de las maestras que me pedían foto y vídeo para los chicos del jardín de los distintos jardines de los verdes va a tener que salir de recorrida iron man por el barrio claro aparte cuando este yo hice la 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 este que ahí me pongo a hacer fotos vídeos bueno venían para mi sobrino para mi tío me dijeron los mismos gendarme tenían ganas de sacarse fotos pero no querían quedar escrasados y fuiste mucho más simpático que bueno estuvo también el muñeco este con la motosierra en la cabeza que bueno lamentable pero bueno lo bueno es que vos no se sabe a quién votas así que a ver a ver aunque yo lógicamente tengo todas mis ideas como obvio y piensa analiza yo soy una persona digamos a política pero como persona no como octavo soy una persona a política pero lógicamente me interesa el país un tipo súper instruido entiendo escucho analizo y veo que hace uno y otro no lógicamente pero qué pasa el personaje que yo hago es un personaje que también es neutro porque porque imagínate que yo tengo en varias redes tengo algunos miles nosotros tengo cientos de miles después tengo yo no tengo este fans de todos los colores políticos y yo cuando voy a los cumpleaños o visito a los chicos los hospitales o entrego prótesis no puedo identificarme con un partido político ni mucho menos entonces yo lo hago totalmente neutral en este aspecto no no por supuesto eso es totalmente comprensible viste que muchos muchos artistas se ponen en la cuestión partidaria pero yo no lo puedo hacer mientras siempre me dije mientras iba haciendo iron man este voy a mantener esa neutralidad porque bueno si no viste como es esta cuestión es bastante más en este momento picante del país te digo aparte me parece que no sea bajo de hay hay un buen lomo me parece también se mantiene bien entre entrena iron man o no mira antiguamente había un buen lomo hay una pancita insistiente bueno pero más o menos hay que mantener el peso para seguir entrando en el traje gracias a dios tengo un cuerpo con buena memoria muscular hace un tiempo que ya no voy al gimnasio como es ya tengo 53 años pero la verdad que dentro de todo me mantengo bastante bien físicamente porque aparte otra cosa no puedo irme de peso porque no me entra el traje no claro por eso es fundamental mantener el peso para seguir pudiendo meterse ahí dijo 53 años yo tengo 53 años estoy pensando en qué traje entraría no lo diga ninguno de ustedes porque los he hecho a todos digo no no el dejó el dejó el dejó el dejó el dejó el dejó la versión rota si con la camisa apretada andaría fenómeno eh digo y cuando se mueve la revienta si la reviento eh digo eh alguna vez te juntaste con acá en la plata está digo dijiste lo solidario que está buenísimo está buenísimo eh te has juntado con el batman de la plata que también hacía cosas o no no nunca tuve oportunidad de juntarme con el batman y lo he visto en en temas solidarios podríamos hacer una cruzada modo bata juntar a iron man con batman ah sería hermoso aparte yo tengo también un historial de hace yo hacía tomo todo tema solidario desde la adolescencia mira eh ayudando a gente a salir en su momento cuando era más pibe y entraba en barrios de emergencia villas en ese momento ah viste la bella emergente entraba a ayudar a chicos con droga con con el consumo de droga y alcohol viste tratando de rescatarlo de ese mundo bueno después la vida me fue llevando con mi trabajo lo que sea la familia hasta que cuando arranco con iron man digo bueno voy a retomar la parte de de solidaria y después bueno hubo como una explosión en ese aspecto porque ¿qué pasó? empezó el tema de prótesis después este bueno empecé a viajar inclusive por algunas provincias en hospitales fue muy lindo pero bueno después vino la pandemia y se cortó un poquito hasta ahora ¿no? que volvió de vuelta eh ¿y por qué iron man? eh ¿qué te...? porque yo tenía un taller sí un taller metalúrgico yo soy metalúrgico soy una persona que sabe hacer cualquier tipo de trabajo soy diseñador gráfico ahora últimamente estudié este electrónica eh y computación para el automotor y bueno porque me gusta ser un tipo que me gusta estudiar aprender crear entonces cuando yo tenía mi taller estaba muy cansado en ese momento era este viste era cuando recién empezaba el tema de la inflación bastantes cosas que me estaban complicando la vida claro deseo hacer iron man como una especie de hobby con algunas cosas que tenía en el taller aunque no es de chapa el traje ¿no? este pero lo hice en mi taller y hice una primera versión que no era una gran versión porque como yo no me dedicaba al tema cosplay no sabía cómo se hacía así que fue todo medio viste como si fuera el primer traje claro y después explotó el tema de iron man en ese momento la gente me empezó a decir que me pinté yo en ese momento la barba del bigote me empezó a decir que me decía ¿te pareces? ¿te pareces? y ahí explotó el tema del Tony Stark y fui mejorando los trajes cada vez hice mejores trajes le ponía más cosas después empezaron los efectos especiales hasta que un día salió la televisión las publicidades para la empresa de aire acondicionado y bueno así explotó ¿no? qué repercusión, qué bueno y qué satisfacción para vos porque me ha tocado por otras cosas ir a algún hospital a ver chicos que lamentablemente están internados acompañando a alguien a un jugador de fútbol que he llevado la cara de los nenes cuando ven un personaje a quien admira en este caso por ahí ven un jugador de fútbol o ven un Iron Man, un Batman que les va a llevar un regalo, una camiseta digamos a mí me lo decía en su momento una enfermera es el mejor remedio que le podés dar porque digo que le ves las caras ¿no? le ves las caras cuando te ven un nene chiquito y vos vestido con todo el traje sos una persona de otra galaxia sos Iron Man aparte yo tuve casos muy especiales porque a veces el tema es que yo como hago de Tony Stark que estoy con el traje he visitado pero cantidad de chicos en hospitales me han dado mensajes miles y me han tocado una serie de casos muy fuertes en un cumpleaños yo haciendo con eso lo conté siempre haciendo una una presentación en un show presento una prótesis de como una mano robótica y justo había un nene que le faltaba una mano y él me dice vos sos mi superhéroe favorito me dice no me haces una mano imaginate que bueno se armó toda una historia solidaria con ese tema después visité chicos que como te digo algunos casos fueron este no pudieron pasar las enfermedades otros se recuperaron otros se están todavía convalidando este hay chicos que convalescentes digo he visitado chicos durante años hasta el tiempo de ahora o sea que la parte mía solidaria como yo siempre digo me hubiera gustado seguir avanzando con ese proyecto yo tenía que ir a visitar todos los hospitales todos los lugares que me reclamaran ¿no? para hacerlo como Iron Man pero bueno lo voy haciendo en las medidas que puedo y que tengo alguna gente que siempre me da una mano que me lleva como se dice la posibilidad de comparearme ¿no? mirá que linda historia estamos conociendo qué tipo estamos conociendo a Gustavo Leviaco no el Iron Man que se ve por todos lados pero mirá la historia que hay de atrás una historia de solidaridad de empatía y de un montón de cosas ¿no? inclusive vos sabés que yo estuve en como te digo en el 21 final del 21 casi en el 22 estuve en Nueva York y estuve inclusive fui a mostrar mi traje y la gente venía y me pagaba la foto en Times Square y ahí conocí también al Batman de Times Square que ahora no es Batman ahora es fotógrafo que bueno lo habrá visto en Bendita en Bendita como el aeroman de Bendita sí miro Bendita todas las noches claro y después donde más o menos me di cuenta que el personaje yo lo había hecho bien porque ahí directamente estaba en Nueva York y la gente me confundía con mucha gente que me confundió con Robert y yo ahí dije bueno bien acá es donde me di cuenta que estaba haciendo algo que era digno por el personaje ¿no? lógicamente uno trata de hacer las cosas que estén buenas ¿no? Gustavo gracias por este contacto para Conmodo Bata para Radio Capital aquí en la ciudad de La Plata la verdad gracias porque detrás de una nota de una nota que queríamos ver una de las notas lindas agradables y la verdad que encontramos un tipo este con un corazón que yo creo que debe entrar ajustado en ese traje porque debes tener un gran corazón muchísimas gracias también yo la disfruté me encanta La Plata es hermosa y he ido un par de veces hace el cumpleaños a veces se me complica por un poco lejos pero ya estoy nunca ¿no? claro pero bueno gracias chicos por haberme dedicado este tiempo estamos en contacto que tengas una linda noche y bueno gracias seguí haciendo esto haces muy haces muy bien te mandamos un abrazo un abrazo para todos gracias hasta luego hasta luego Gustavo Loía con el Ironman de Luján que estuvo en todas las redes sociales como estuvo Bananín y Bananón como apareció el talado con una moto sierra en la cabeza y eso